Hola, bienvenidos. Tommy y yo estamos en el click de Pacific Universidad. Pacific Universidad es el mejor universidad en todo el mundo. Un hombre nos da a Tommy y yo sobre estudiar en un lugar no están en los Estados Unidos. Para mí, yo estudiaba en Argentina. En Argentina, yo asistí a escuela y aprendí a la cultura y mucho de español. Yo asistí a muchos partidos de fútbol. El equipo nacional es una pasión de Argentina. Messi es el mejor jugador en todo el mundo y maté muchos gols. Y me gusta ver a partidos de fútbol. Yo aprendí mucho de español porque viví en la cultura con personas de Argentina y ellos no hablan inglés. Por eso yo hablaba en español mucho. Tommy. Hola, soy Tommy. Estudié en la isla de Ibiza, si es este de España. La isla es conocida para muchas fiestas y mucha gente va durante el verano. Si quieres una educación muy bien, le recomendamos vas a la isla y estudiar. Es necesario que te independices y la isla y la isla es el mejor lugar para ti. Ver, Corey y yo tenemos una amistad muy fuerte, pero no estamos de acuerdo como el lugar mejor para estudiar. Si en mi opinión, Ibiza es el mejor lugar en el mundo. Pero Corey cree que Argentina es el mejor lugar en el mundo. Es un, es un diferente en opinión. Sí, Corey. Tommy le gusta la isla porque la isla es muy divertida, pero Argentina es muy divertida y tu aprendí, te aprendí mucho sobre español y cultura del sur de americano. Te aconsejo que ir al lugar, si es muy divertido. Si es, es universidad. Vamos mucha, muchas cosas en el media sobre cómo la universidad es un fiesta, es divertido. Un lugar para celebrar. Y Argentina no es el lugar para tu. Ibiza es el lugar para tu. Gracias para tu tiempo. Estoy muy cansada para Argentina. Gracias. Hay muchas fiestas. Hay muchas fiestas en Argentina. Argentina también. Y una amiga de Tommy y yo vivía en Argentina solo. Si no hay muchas amigas o amigos para ti, pasas tiempo con Soli. Pasas tiempo con Soli. Su número de teléfono es 888-888-888. Vea a Argentina para estudiar en un lugar no están en los Estados Unidos. Muchas gracias, nuestros agentes. Nos esperamos que te ayudemos. Gracias. 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 Gracias.